En noviembre de 2016, el Congreso de Baja California Sur aprobó un impuesto de 350 pesos por aprovechamiento de infraestructura aplicable solo a los extranjeros que ingresen al Estado por más de 24 horas. Lo anterior generó descontento en los más de 70 miembros de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Fue muy mal visto, fue muy mal recibido. Nosotros siempre pensamos y lo hemos dicho. El impuesto sería cobrable a través de los hoteles, por lo que los hoteleros se ampararon en contra de esta disposición. Son 50 hoteles ya los hoteles que están amparados ante este impuesto, ante la ley. Y los otros 20 o 21 hoteles, bueno, lo vamos a tener que hacer en una segunda instancia. Actualmente el turista ya paga derecho de entrada al país, el DUA en aeropuertos y un 3% de hospedaje. Si nos ponemos a pensar en ya toda la estructura que tenemos hoy en día hacia el turista y cargarle todavía más, no estamos de acuerdo. Sin embargo, la autoridad estatal insiste que requiere de más recursos para infraestructuras, servicios y seguridad. Somos un estado donde, si bien es cierto que el sector turístico, que el sector hotelero, genera una economía muy fuerte, genera muchos empleos, pues también genera muchas necesidades. El funcionario asegura que esta medida no afectará la afluencia turística. Esta medida no va a desincentivar en ningún momento, no consideramos que pongan en riesgo en ningún momento al destino. El Congreso otorgó un plazo de seis meses para explorar los mecanismos de cobro antes de iniciar su ejecución. Para Cabo Visión, Armando Figaredes.